La llama olímpica que estará en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro fue encendida este jueves bajo el tradicional protocolo establecido desde 1936. La ceremonia se celebró en las ruinas de la ciudad de Olimpia, donde se desarrolló la primera justa de este tipo. La actriz Caterina Leju, como sacerdotisa acompañada de 14 jóvenes, encendió la llama que dentro de 100 días y una semana comenzará a arder en el Estadio Olímpico de Río de Janeiro. A partir del 27 de abril, la antorcha se embarcará en una gira de 95 días por Brasil, visitando 83 ciudades, 26 capitales de los estados y 500 pueblos. De acuerdo a los organizadores, el relevo supondrá a unos 12.000 portadores de la antorcha y terminará en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro el 5 de agosto en la ceremonia de apertura de los Juegos. Notimex.